Saludos, buenas tardes de nuevo. Aquí una jornada más en la que la ventana al deporte toma protagonismo en una jornada, la de viernes, que tiene muchísimas cosas para el fin de semana en cuanto a los equipos representativos de nuestra ciudad. Lo primero, decir que solamente juega uno en casa, será Udea mañana. Mañana a las 7 de la tarde Udea recibe a Córdoba, un encuentro que esperamos todos sea el primero en el que alcance la victoria al conjunto de Miki Ortega. A las 7 de la tarde Udea frente a Córdoba, tabellón Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo. Posteriormente tiene también otra jornada, pero fuera de casa el conjunto de balonmano va a jugar frente a Sanse, el equipo de Madrid, de la capital, que de momento solo ha conseguido una victoria y un empate. Algeciras está entre los mejores. Esperemos que los de Iñaki Pérez mañana a tarde consigan un triunfo. Y, plato fuerte, el domingo a las 12 horas, encuentro de liga en la primera federación. El Algeciras Club de Fútbol viaja hasta Madrid para visitar, para jugar frente al Real Madrid-Castilla. Casi nada. Hoy hemos tenido muchas noticias, algunas no muy positivas, porque la lesión de Javi Avilés ha eclipsado otras muchas noticias. El jugador no va a estar y lo peor es que parece que es una lesión de larga duración. Bueno, pues todo esto se ha hablado en la rueda de prensa del Estadio Nuevo Mirador, con Fran Justo, que nos hablaba del rival, de su equipo y, por desgracia, de la lesión de Avilés. Míster, buenos días. Me imagino que después de la victoria el fin de semana pasado, intentar refrendarlo en un campo complicado, frente a uno de los mejores filiales, evidentemente, de España y parte del exterior. Y del mundo, ¿no? Y del mundo. Sí, buenos días. Bueno, la victoria el fin de semana pasado creo que ya tiene que estar olvidada y lo que tenemos que hacer es hacer un buen partido el domingo Madrid. Tenemos que darle una continuidad a la manera que está encontrando de competir el equipo. Y, como bien dices, tenemos una buena oportunidad, evidentemente, en un escenario difícil, contra un rival de mucho nivel, pero sabemos que estamos preparados y que vamos a intentar ir a por el partido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. ¿El shock de los expuestos va a pasar bien en este deporte? Sí, como bien dices, ¿no? Es algo duro, algo difícil, pero, por desgracia, forma parte de esta profesión y de este deporte. y desde aquí no podemos hacer nada más que lamentarlo, evidentemente, como lo hemos lamentado desde que ha sucedido el miércoles en el entrenamiento y desde que se ha confirmado ahora, y mandarle todo nuestro ánimo a Javier Avilés y también poner en valor lo que ha apostado por estar en este proyecto, viniendo de un club de primera división, perdiendo muchas posibilidades, confiando en nosotros y con lo injusta y lo difícil que es a veces la vida, que te viene de vuelta un trastazo, un golpe como este, entre todos acompañarle, ayudarle, no olvidar lo que ha apostado por nosotros y la mala suerte que ha tenido para en el camino que ahora comienza intentar hacérselo lo más sencillo posible y por supuesto cuando vuelva estar ahí para que nos dé ese gran fútbol que ya todos están solo en seis partidos, que ha podido jugar, pues ya nos ha demostrado a todo el mundo de las Algeciras el nivel y el potencial de futbolista, de fútbol profesional, como así dice su carrera, que hay ahí dentro. Por otra parte, volviendo al partido, míster, no está en su mejor momento clasificatorio, pero claro, en cualquier momento me imagino que sabéis que el Castilla puede despertar y bueno, pues evidentemente miraréis para vuestro vestuario y para hacer las cosas vosotros bien, pero sabiendo que enfrente, como decía antes, el rival es poderoso y que va a despertar seguramente, si no es hoy, será dentro de... Sí, o sea, esta trayectoria de Gran Madrid-Castilla y esta año no va a ser diferente. Es un equipo que por circunstancias tiene siete puntos, pero yo creo que en circunstancias normales, pues que a lo mejor también están acusando muchas bajas y en los partidos pues no es normal que no hayan ganado, pues de los nueve partidos que se los hemos visto todos, pues que no hayan ganado cuatro o cinco. Pero bueno, a veces el fútbol es así, a veces te atascas, a veces cuesta más ganar. Lo nuestro es preocuparnos del Algeciras, saber que delante tenemos un rival muy duro, que como no consigamos casi hacer un partido perfecto, no tenemos ninguna opción de ganar y si somos capaces de concentrarnos, de exigirnos, de competir como hemos competido, pues en nuestra última salida ya hace 20 días en Sevilla con el Betis, si somos capaces de competir como fue el anterior en Intercity, si somos capaces de exigirnos a nivel defensivo, a nivel de concentración, como nos hemos exigido el sábado con el Ceuta, ahí sí que tenemos opciones. Sabemos por dónde es el camino, la competición nos lo está diciendo, sabemos que somos capaces, sabemos que si no cometemos errores, si somos ese equipo sólido, si somos ese equipo que transmite energía, ese equipo valiente también, que es capaz de ir alto, de ir a por los equipos, de intentarle incomodar, pues vamos a tener nuestro momento para ganarles y esa es nuestra intención, ganarles este domingo y que ya desde el domingo, pues despierten o no, nosotros nos preocupamos del Algeciras. Sí, creo que es circunstancial que el otro día pierden en Alcorcón, creo que tienen seis, siete ocasiones de gol clarísimas y un futbolista del Alcorcón en el minuto 70 coge el balón y lo mete por la escuadra, al final esto es fútbol, está muy igualado, están detalles, están las áreas, hicimos un buen partido el sábado con el Ceuta, conseguimos la victoria, la victoria siempre magnifica todo más, pero no creo que haya sido nuestro mejor partido ni muchísimo menos. ¿Qué pasa? Que muchas veces con el resultado, el resultado te produce una emoción y con esa emoción positiva todo lo vemos mejor, creo que nuestro trabajo es estar estables dentro del resultado, el otro día hicimos cosas bien, hicimos otras muchas mal, durante la semana, como bien dices, las hemos trabajado, las hemos comentado, desde la victoria se trabaja mejor y la semana realmente ha ido mal, fatal, porque lo de Javi es una desgracia a mitad de semana que a nivel anímico nos produjo un golpe y que ya en los posteriores días y en las posteriores horas, poco a poco, nos hemos ido recuperando y ahora pues ya estamos recuperados y tenemos que ya estar con la energía como la tenemos ya supercargada y con ganas de ir el domingo a Madrid a ganar, además en la ciudad de Javi, a intentar dedicar la victoria de su equipo y que vea que esto va para arriba, que es lo que todos queremos. Mister, en ese sentido, claro, por la gracia hay un jugador que nos va a poder participar este fin de semana, abre la puerta, me imagino, a otro abanico de jugadores, entre ellos podría estar, porque no le iba, no sé si, primero si hay cláusula del miedo, que creo que no hay por parte del Real Madrid. Y si le abre un poco la puerta, porque el algecireño, claro, cuando volvió creó mucha ilusión, pero bueno, luego por lo que sea no le está viendo tanto en el terreno de juego. Sí, la puerta de Leiva no la tiene que abrir nadie, la abre él y la cierra él. Y como ya la abrió, como ya ha tenido sus momentos, como ya ha participado, Leiva tiene un edema óseo en el pie izquierdo, la semana pasada no puede entrenar, esta semana, hoy ha sido el primer día que ha podido entrenar con el grupo, vamos a ver cómo evoluciona y si está en condiciones de poder jugar el domingo. Todos deseamos ver al mejor Álvaro Leiva, el que más, su entrenador. Entonces, pues estamos trabajando en ver al mejor Leiva, él está trabajando, está poniendo la disposición, tiene que hacer un proceso de mejora individual en determinados momentos del juego, porque nos lo exige la categoría y nos lo exige el equipo que somos, y tiene un talento que nadie va a descubrir, tiene unas condiciones que nadie va a descubrir y por eso deseamos que sea lo más completo posible para podernos aprovechar de ello. Y independientemente de cualquier baja en el equipo, como ya se ha visto en el primer mes de competición, cuando estábamos, por suerte, sin ninguna baja, no como ahora que tenemos cuatro, cinco o seis, pues Leiva jugó muchos minutos y muchos partidos, y así seguirá siendo en lo que viene de temporada, siempre que lo consideremos porque está al nivel que consideramos. Fantástico, pues la rueda de prensa, queríamos que la vieran, ya saben la previa de este partidazo, que es el que se va a jugar el próximo domingo en Madrid, Real Madrid-Castilla, Algeciras Club de Fútbol. También estuvimos en el entrenamiento, estuvimos con los jugadores, en concreto con Alex Koch, este defensa que ha vuelto a encontrar la titularidad, sonríe el jugador, con él estuvimos hablando de muchísimas cosas, lo conocimos un poco más, y por supuesto hablamos de cómo marcha la liga para su equipo. Viste la oportunidad de estar en la titularidad de ese equipo que nos ha gustado a todos, que ganó su partidito en casa, que le brindaste la victoria a la afición, y que te va a catapultar, imagino, una semana más en el once titular. Bueno, sí, la verdad que contento por poder volver a jugar, encima era un derbi en casa, creo que se juntaron muchos condicionantes para que fuera un partido también especial, aquí en Algeciras, y la verdad que salió todo muy bien. Semana, que es un bálsamo para vosotros, lógicamente sabiendo de la dificultad de esta liga y de lo cerca que están los puestos en rojo, y de lo cerca también que están los puestos de arriba, pero si quieres ahora hablamos de eso, lo primero es conocerte un poco más a ti, que no te tenemos en el guión de la tele habitualmente, no te hemos tenido. Naciste en Tarragona. Eso es, sí, en Tarragona, en el 91. Además creo que ha sido tu cumpleaños hace seis días. Sí, el 18, el día 18 hice 33, a ver si nos da suerte el 33. Has estado en Tarragona, tú en Elastic, el equipo de tu ciudad, Sabadell, han sido los más destacados quizás, y tocaste incluso segunda división A. Sí, como tú dices, yo creo que salí de la cantera del Nastic, llegué a debutar en primer equipo, estuve dos temporadas en el primer equipo, y luego Sabadell estuve cinco años, y justo conseguimos también un ascenso a segunda división con el Sabadell, y el primer partido de ese playoff lo jugamos aquí, en el nuevo mirador, contra el Atlético de Madrid B, y también me trae buenos recuerdos este campo. Pues ya te conoce un poco más la afición, ya te conoce un poco más nuestra audiencia también. ¿Cómo te definirías? ¿Qué tipo de jugador crees tú que eres? No es lo que nos cuentan en la prensa, sino tú cómo eres. Bueno, yo creo que soy un jugador, la verdad que tácticamente bastante ordenado, y me gusta también transmitir un poco eso a mis compañeros, a la gente de alrededor, intentar tener otro en el campo ordenado, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, intentar comunicarme mucho, porque aparte de ello, me sirve para estar concentrado, también para que los compañeros lo estén. Yo creo que también un poco el juego aéreo sería mi punto más fuerte, la salida a balón yo creo que está bien también, así que bueno, en líneas generales, yo creo que podemos decir que normal, tampoco nos vamos a destacar mucho. En las crónicas cuando llegabas decías, es un jugador expeditivo, no tiene ningún tipo de consentimiento, no consiente nada. Bueno, en definitiva, Alex eres un hombre que ha vuelto a sonreír, porque estás en la titularidad, un jugador quiere estar ahí, y me da la impresión que no va a tocar ni una coma el míster, aunque esto no lo va a decidir hasta última hora. Bueno, al final es lo que te has dicho, tiene que decidir el míster, al final también entiendo que, si la cosa va bien, tampoco puede haber muchos cambios, pero bueno, también es verdad que la plantilla es amplia, que cualquier compañero va a dar el nivel, así que yo creo que tenemos que estar todos preparados, porque si el míster decide que hay que jugar, pues hay que jugar. Y cada partido es una historia, cada rival también lo es. Bueno, esta semana se caen algunos jugadores, sabéis que con alguno no vais a contar, ¿no? Pues sí, 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 empezando por mi compañero Gaixas, que jugó el otro día conmigo por sanción, bueno, suplirá seguramente Lautaro, o Curro, que también está entrenando con nosotros en dinámica primer equipo, y cualquiera de los dos lo va a hacer muy bien, así que, por en ese sentido, aunque haya bajas, como he dicho antes, cualquier compañero lo va a suplir muy bien. Y el rival, está herido, está fastidiado ahora mismo este equipo, eso es bueno y malo, es decir, lo pilláis en un momento en el que está todo muy revuelto, pero no me cabe duda que es un filial con una calidad que sobra cualquier palabra, ¿no? Eso lo he dicho siempre, un filial es un poco imprevisible, nunca sabes por dónde te va a salir, puede ser que hagan el mejor partido de la liga, o que no tengan su día, porque están incómodos, y entonces no hagan su mejor partido, entonces, como he dicho, tenemos que estar preparados, ¿no? Yo sé que son jugadores de muchísima calidad, si no, no estarían en el Madrid, así que hay que estar preparados, por eso, porque nunca se sabe qué te pueden hacer, te la pueden liar. Está claro, bueno, y eso de que estáis saliendo, o habéis salido ya de la posición de los puestos de descenso, simplemente es una anécdota, lo digo porque la liga es tan larga que estáis a uno de meteros de nuevo, y a cuatro, ojo, a cuatro de estar también metidos en el lío de arriba, esto, bueno, mejor mirar para arriba que para abajo, pero esto es largo, ¿no? Sí, la verdad que es bastante largo, lo bueno es eso, que después también del partido del otro día, pues yo creo que es un toque de, de la dinámica anterior, un toque de tensión, también de saber que, hostia, estamos capacitados, ¿no?, para hacer cosas importantes, jugarle de tú a tú contra cualquier equipo, tenga el nombre que tenga, y yo creo que eso, tenemos que mirar hacia arriba, si es verdad que hay que ir partida a partida, ¿no?, como dice el Cholo Simeone, pero es lo que digo, yo estoy muy tranquilo por la capacidad que tiene el equipo, ¿no?, yo digo que tenemos una plantilla compensada, de calidad, y un poco, yo creo que eso es muy importante, ¿no?, sumándole eso, el punto de confianza que conseguimos este fin de semana pasado, pues bueno, yo creo que la dinámica positiva, pues tiene que llegar. La última por mi parte, has llegado a un nuevo campo, a un nuevo lugar, con una nueva afición, las sensaciones buenas, ¿no? Pues sí, la verdad que muy bien, a pesar de que, bueno, no sé si caben 7 o 8 mil personas aquí, el ambiente, la verdad que los partidos en casa son muy bonitos, la gente nos anima, nos apoya, está con nosotros, y eso, la verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo, como digo, es un empujón que siempre nos ayuda a ese último sprint, poner la pierna, o el último remate, llegar hasta el tiempo añadido, pues con esa energía, ¿no?, y la verdad que sí, que es muy bonito, y estoy muy contento de estar aquí. Enhorabuena por lo de esta semana, suerte para la próxima. Muchas gracias. Suerte, suerte para el partido de este próximo domingo, 12 horas, ya saben, Real Madrid-Castilla-Algeciras-Club de fútbol, y para mañana sábado, la agenda nos trae dos partidos, uno fuera de casa también, el balonmano lo hace en Madrid, frente a Sanse, a seis de la tarde comienza este partido, y para UDA, un nuevo encuentro en su casa, este martes jugó Copa de España, ahora Liga, sábado a las siete de la tarde, encuentro frente a Córdoba. Ojalá el lunes contemos cosas positivas, de los nuestros, de los equipos de nuestra ciudad. Nos marchamos, pasen un buen fin de semana, hasta el lunes, adiós. ¡Gracias! 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 ...